Hola, soy Camilo Giraldo y esta es una nueva edición de Soluciones Maker. El día de hoy quiero invitarlos a construir herminados de chía y linaza en agua con materiales que podemos encontrar en nuestras casas. Acompáñenme. Vamos a utilizar dos recipientes o cocas plásticas, dos trozos de gaza, dos bandas elásticas o resortes y dos copas pequeñas donde pondremos una cucharadita de semillas de chía y una cucharadita de semillas de linaza. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es coger la chía, la linaza y vamos a activar las semillas echándole un poco de agua y vamos a dejar reposar durante unos minutos hasta que ellas suelten la babasa, lo que nos indica que ya la semilla estaría lista. Mientras nuestras semillas están reposando, vamos a tomar los recipientes y vamos a ponerles la gasa encima. Vamos a tensarlos con nuestro resorte. Ahora vamos a proceder a llenar nuestros recipientes con agua. La medida es más o menos dejar un centímetro entre la gasa y el agua. Una vez las semillas den esta consistencia babosa, vamos a esparcirlas sobre la gasa. Vamos a tratar de que las semillas no queden unas encima de otras, sino que queden extendidas por toda la gasa. Para generar un efecto invernadero y que la temperatura ayude a brotar nuestras semillas, vamos a ponerles la respectiva tapa de los recipientes encima de ellas. Ahora vamos a ubicar nuestras semillas en un espacio iluminado como un balcón o una ventana, pero donde no les dé directamente la luz del sol. Y vamos a atomizar, vamos a estarlas hidratando dos o tres veces al día. Y una vez terminemos de hidratarlas, vamos a poner nuevamente la tapa para que el efecto invernadero siga teniendo efecto en ellas. Estamos en el segundo día y podemos ver que la chía ya empezó a sacar sus pequeños brotes. Y la linaza va a un ritmo un poco más acelerado. Vemos que más semillas de ellas ya han brotado. En el cuarto día ya podemos ver los brotes verdes. Una vez los tengamos de esta manera, podremos proceder a retirar las tapas, sin olvidar seguir hidratando dos o tres veces al día. En el octavo día podemos ver como los brotes están completos y como las raíces empiezan a bajar en la coca con agua. En el día 15 estarán completamente listos nuestros germinados. Ahora los podrás plantar en tierra para que continúen su crecimiento e incluso puedes comerlos solos o en ensalada, ya que son fuente de fibra, antioxidantes, proteínas y ácidos grasos como el omega 3. Si tu propósito es consumirlos, recuerda cambiar el agua diariamente y lavarlos bien. Espero hayan disfrutado y aprendido sobre esa técnica de cultivo en agua. Anímate a hacer los tuyos y déjanos imágenes o videos del proceso en los comentarios.